Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina. Les doy una particular bienvenida a este seminario de Fe y Crecimiento organizado por la asociación Jesús en Ti Confío, una asociación católica que con su predicación, con su oración, ha prestado un servicio de evangelio a muchísimos, muchísimos, hombres y mujeres en distintas partes. Fe y crecimiento. Y vamos a crecer, de eso se trata, se trata de crecer en la fe. Nuestro mensaje para hoy lleva un título que a mí personalmente me fascina. Trae tus tinajas y verás el milagro. ¿A qué hace referencia esta frase? Bueno, hace referencia a cómo nosotros acercamos a Dios lo que tenemos y Dios hace el resto. Fue lo que sucedió, por ejemplo, en las bodas de Caná. Aquellos hombres no podían cambiar esa agua en vino, pero sí podían llevarle el agua a Jesús. Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos es, ¿cómo podemos prepararnos? Óyeme bien, cómo podemos prepararnos para recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Ese es el tema de este seminario de fe y crecimiento. Partamos de una base. Nuestro Dios es un Dios bueno, es sabio y es poderoso. Nuestro Dios es un Dios que ha mostrado muchas veces su bendición y nosotros queremos experimentar la obra de Dios en nuestras vidas. Queremos experimentar al Señor obrando en nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Tal vez tenemos necesidades muy grandes. Tal vez nuestras necesidades son tan grandes que prácticamente estamos esperando un milagro. Y tal vez la pregunta que uno se podría hacer es, ¿y uno puede prepararse para un milagro? ¿Uno puede hacer algo para que ese milagro llegue? Pues ese es el tema que vamos a desarrollar en estas predicaciones. La cosa es más profunda de lo que parece. Esto no es asunto de magia. Este no es asunto de simple técnica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros también entendemos que no siempre lo que nosotros deseamos es lo mejor. La mejor comparación que tengo es con un niño y su papá o su mamá. No todo lo que el niño quiere es lo que al niño le conviene. Es muy posible, es lo más seguro, que el papá o la mamá saben mejor que el niño qué es lo que realmente le conviene. Eso lo saben realmente ellos, el papá o la mamá. El mismo niño no. A muchos niños, por ejemplo, les encanta el dulce. Y el niño seguramente va a pedir más y más dulce. Lo entiendo, va a pedir dulce. Pero un papá, una mamá responsable, sabe que no debe darle tanto dulce a sus hijos que no es buena idea, que eso terminará dañándoles la salud. Algo parecido podemos decir de la forma como Dios obra con nosotros. Es decir, Dios sabe que a veces lo que estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. O a veces lo que estamos pidiendo no es malo, pero Dios tiene preparado algo que es mejor. No se nos olvide que nosotros vemos las cosas con estos ojos. Podemos decir que nuestra mirada alcanza hasta un cierto punto. Pero ¿qué diremos de la mirada de Dios? La mirada de Dios va mucho más allá. La mirada de Dios descubre cosas que nosotros no podemos descubrir. Especialmente en nuestra segunda charla de hoy, vamos a ver cómo Dios muchas veces dice, por aquí no. Y lo que la persona estaba pensando y lo que la persona quería no era malo. Pero Dios dice, por ahí no es. Eso puede suceder. Entonces, entendemos que nuestros planes no siempre coinciden con los planes de Dios. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿cómo podemos ponernos en la línea de la voluntad de Dios? Y hay un texto que yo quisiera que lo buscaras ahora mismo en la Biblia. Toma esa Biblia, tenla lista, porque la vamos a utilizar más de una vez. De hecho, la estructura de nuestra predicación hoy es completamente bíblica. Así que, por favor, ten a la mano la Sagrada Escritura. Vete al Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, hacia el final, están tres cartas del apóstol San Juan, que las conocemos como Primera Carta de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Son cartas de desigual longitud. La primera es con mucho la más larga, y tampoco es tan larga. Tiene unos cinco capítulos. La segunda carta y la tercera carta apenas son una página. Es algo muy breve. En este caso nos va a interesar la primera carta de Juan. Ve al capítulo número 5 y luego al versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ya lo tiene, ¿cierto? Mira lo que nos dice. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay varios pasajes en la Biblia en que se nos invita a pedir. Por ejemplo, el mismo Cristo dice, Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Eso es lindísimo. Pero una frase se puede decir de una manera más corta o más larga. Y de todos los pasajes de la Biblia, óyeme bien, de todos los pasajes de la Biblia, donde se habla de pedir el más completo, es el que te acabo de decir. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Abre la Biblia, te estoy diciendo. Míralo. Sabemos, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no nos va a dar algo que sea para nuestro daño. Y podemos decir que, en general, Dios prefiere darnos lo que ve que es mejor para nosotros. Por eso es tan importante esta sintonía con la voluntad de Dios. Además, no se nos debe olvidar que la oración más importante que tenemos los cristianos es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, Cristo nos mostró claramente cómo tienen que ser nuestras peticiones. ¿Recuerdas lo que dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Es una frase que tú y yo conocemos. Porque yo sé lo que yo quiero. Pero solo Dios sabe lo que yo necesito. Así que, en buena parte, la vida cristiana es una especie de de acercarse. Es un acercarse a la voluntad de Dios. Y ciertamente, acercándonos a la voluntad de Dios, vemos cada vez más y más su obra y muchas veces más y más de sus milagros. Volvamos al título que hemos querido darle a este seminario. Trae tus tinajas y verás el milagro. Empezamos a entender algo importante. Que traer las tinajas significa hacer el camino hacia la voluntad del Señor. Y cada vez que nos acercamos más a esa voluntad, cada vez que llegamos más a esa voluntad, estamos también experimentando más de su poder. Esta seguramente es una de las razones por las que hay santos que han realizado tantos milagros, o podríamos decir Dios a través de ellos. Así, por ejemplo, tenemos a un San Antonio de Padua entre los franciscanos, o a un San Vicente Ferrer entre los dominicos. Tenemos a un San Martín de Porres. Tenemos a una Santa Rita de Casia. Personas que de alguna manera han llevado una vida que solo la puedo llamar una vida maravillosa. Y esa vida maravillosa empieza por dónde? Por el camino de acercarnos a la voluntad de Dios. O sea que nuestra vida, nuestra vida no puede ser una cantidad de caprichos. Más bien, debemos recordar que el camino de los caprichos es el camino de la brujería. Es el camino de la magia. Y ese camino no te lo recomiendo. Mira, entrar en el mundo de la brujería es como empezar a hacer negocios con un mafioso. Y mucho peor que un mafioso, es el demonio. ¿Qué es entrar en el camino de la brujería? ¿Quieres que te lo diga? Entrar en el camino de la brujería es como hacer negocios con un mafioso. ¿El mafioso qué va a hacer? El mafioso necesita tu confianza. El mafioso necesita tu aporte, tu tiempo, tu trabajo y que tú asumas los riesgos. Pero para que tú asumas todo eso, el mafioso tiene que ponerte una carnada por delante. Eso es exactamente lo que hace la brujería. Efectivamente, si a uno no le trajera algún, algún bien el pecado, uno jamás pecaría. Por eso es necesario el pecado para la estrategia del demonio. Es necesario que haya algún bien, quiero decir, del pecado. Lo mismo que el mafioso. Si el mafioso, por ejemplo, quiere que alguien le ayude a llevar de contrabando algo de droga por decir algo, si el mafioso quiere eso, entonces, ¿qué va a hacer? Pues, un cargamento, un envío y muchísimo dinero para ti. Ese muchísimo dinero, esa es la carnada. Esa es la carnada. Para que tú disfrutando ese dinero digas, esto va muy bien, esto me sirve, no fue tan difícil, no son tantos los riesgos. Pero después de que tú has dicho todo eso, después de que tú has caído en esa trampa, ahí vendrá lo grave. Ahí sí que viene lo grave. Porque ya quedaste atrapado y seguramente vas a querer otro cargamento, otro envío. Y llega el momento en el que ya no te puedes salir. Recuerdo lo que me decía un sacerdote, buen hombre, un sacerdote mexicano. Esto sucedió en una misión que prediqué en ese país. Este sacerdote mexicano me contaba de la conversión, pero también de la muerte de un hombre que estuvo metido en el narcotráfico. Un hombre joven. No tenía más de 40 años. Este hombre había entrado en el mundo del narcotráfico a través de qué? Pues a través de una propuesta que le hicieron. ¿Y qué fue lo que le ofrecieron? Lo que dice mi historia. Le ofrecieron mucho dinero. Y él ganó ese dinero. Y se metió de cabeza en el negocio. Y empezó a comprar cosas lujosas, cosas valiosas, costosas para su familia. Pero quedó atrapado. Cada vez acosaba más la policía, los agentes antidrogas. Entonces él llegó a la conclusión de que ya no quería más ese negocio. ¿Tú crees que aquellos criminales lo dejaron salir? La lógica de ellos en este caso era la siguiente. Tú ya conoces mucho. Ya sabes mucho. Ya conoces mucha gente. ¿Tú crees que te vamos a dejar salir? Tú ya no puedes salirte de esto. El hombre tuvo un proceso de conversión. Él se dio cuenta del daño que estaba haciendo. No solamente por el daño que causa la droga quienes lo consumen, sino porque ese mundo está lleno de traiciones, torturas, adulterios, fornicación y muerte. entonces él logró sacar a su familia de su país. Los envió a otra parte donde nadie los conociera. Pero él sabía lo que le iban a hacer a él. Se confesó, pidió perdón y efectivamente trató de salirse. Pocos días después apareció asesinado. Hay un refrán que dice así paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces esto que he contado de los mafiosos y del narcotráfico es exactamente lo que el demonio hace con nosotros. Porque en realidad todo criminal de una o de otra forma encuentra inspiración aún sin darse cuenta en el proceder del demonio. Es algo terrible. Entonces entrar por el camino de la brujería entrar por el camino de la magia y de los hechizos y los maleficios y esos rezos de los brujos rezos blasfemos ¿eso para qué sirve? Para que tu vida se cargue de maldición. Para eso sirve. No sirve para otra cosa. Y salir es muy difícil. Por supuesto una vez que tú entras por ese camino el enemigo hunde sus garras hunde sus garras hunde sus garras en ti y pasa aquí lo mismo que cuando una boa tiene a su presa cuanto más se mueve la presa más aprieta la boa. sin embargo tengo una palabra de esperanza también para aquellos que hayan caído en asuntos de magia o de superstición de fetiches de maleficios de conjuros raros raros además además cristo piensa no solo en esta vida cristo piensa sobre todo en tu eternidad hace muchos años conocí a un hombre que había estado metido de lleno en la práctica de la homosexualidad tenía sida era una época en que toda esta tecnología de los llamados retrovirales estaba apenas empezando este hombre se volvió hacia Dios yo me enteré de que él tenía sida me enteré casi al final de su vida estaba tan consumido por la enfermedad que la familia ya no permitía que fuera visto era casi un cadáver en vida pero lo que si te puedo asegurar porque ese es el testimonio que dan todos es que tuvo una muerte santa él se apegó especialmente al santo rosario él se apegó se apegó a la virgen su corazón era libre su cuerpo estaba destruido por la enfermedad pero su alma había sido lavada con la sangre del cordero su alma era limpia yo hablé con él su alma era hermosa y él sabía que aunque lo había perdido de alguna manera todo en esta tierra aunque todo lo había perdido en esta tierra le aguardaba el cielo le aguardaba la corona de la gloria como la llama el apóstol san pablo pero porque hemos llegado a hablar de esto porque estábamos diciendo que el camino nuestro la manera correcta de llenar las tinajas es ponernos en la ruta de la voluntad de Dios ponernos en la ruta de la voluntad de Dios esa es la clave eso es llenar las tinajas por eso estamos hablando de esto y si nosotros hablamos de ponernos en la ruta de la voluntad de Dios muchas veces eso supone romper con el pecado por supuesto que sí hay que saber que aunque lleguen las peores situaciones aunque llegue lo más duro a nuestra vida Cristo es más fuerte pero también debemos recordar que Cristo piensa no sólo en esta vida sino también en la eternidad bueno con esa claridad preguntémonos cómo podemos educarnos en la voluntad de Dios la mejor manera sin duda alguna es acercarnos a la Biblia mira un modo muy bonito de pensar en la Biblia es que la Biblia es como el abrazo de Dios y el hombre el pecado fue la ruptura el pecado es la peor desgracia y el pecado es la pérdida pero la Biblia nos muestra ese acercamiento amoroso de Dios que llega hasta el hombre a ese abrazo a esa unión de amor entre Dios y el hombre la Biblia le da un nombre precioso eso es lo que se llama comunión y toda la Biblia en el fondo lo que nos está diciendo es cómo podemos llegar a esa comunión con Dios es decir cómo podemos dejar nuestras terquedades nuestras idolatrías nuestros pecados cómo podemos dejar atrás todo eso y cómo podemos ponernos en la ruta hacia el Señor para que pueda darse ese abrazo esa comunión entre él y nosotros esa es toda la Biblia y esa comunión tiene un lugar donde sucede esa comunión tiene un lugar en Cristo porque el mismo Cristo que es una sola persona sin embargo es verdadero Dios y verdadero hombre lo cual significa que Cristo nuestro Señor Cristo nuestro Señor es él mismo comunión entre Dios y el hombre no puede haber unión más perfecta que la unión llamada hipostática la unión entre Dios y el hombre que se da en la persona de Cristo y toda la Biblia mira hacia Cristo mira hacia la obra de Cristo mira hacia la palabra de Cristo mira hacia la gloria de Cristo la gloria de Cristo toda la Biblia mira hacia la gloria de Cristo entonces vamos a tomar el ejemplo el testimonio de algunas personas del Antiguo Testamento que hicieron este camino que llenaron las tinajas y que vieron el milagro podríamos escoger tantas personas vamos a mirar tres por favor atento a la Biblia vamos a mirar tres personas tres que vivieron esta comunión profunda con Dios y como lo hicieron pues ellos se acercaron a ese querer divino pero vamos a verlos uno por uno vamos a acercarnos uno por uno ahí tienes en pantalla un texto de la Biblia tú lo puedes buscar como ya viste el nombre de Noé ya sabes que estamos en el libro del Génesis mira estamos en el capítulo sexto del Génesis y nos dice en el versículo cinco lo siguiente el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal este es el primer contexto que necesitamos amigos Noé vivió en un tiempo durísimo en un tiempo espantoso un tiempo en el que había enorme poder del mal era mucha la maldad de los hombres en la tierra era mucha esto me hace pensar porque ya nos muestra lo primero que necesitamos para avanzar llenando nuestras tinajas buscando la voluntad de Dios ya nos muestra que es lo primero que necesitamos sabes que es darnos cuenta de que hay maldad en el mundo pero no participando de esa maldad dice aquí que era tan grave la maldad mira el versículo seis le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón y el Señor dijo borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho bueno hay que hay algo interesante no es el tema principal pero hay algo muy interesante aquí fíjate lo que nos está diciendo nos está diciendo que Dios anuncia castigo para el hombre por toda la maldad que comete pero dice desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo no te llama la atención eso es decir el que ha pecado es el hombre y lo que queda dañada es toda la creación esto nos muestra algo muy importante y es que hay una solidaridad profunda entre la creación entera incluyendo lo que aquí llaman reptiles aves ganados y el ser humano hay una solidaridad profunda ¿por qué? porque el mundo que conocemos solamente podrá volver hacia Dios a través del ser humano si el ser humano se extravía en su pecado la creación se extravía en su pecado es decir el pecado del hombre extravía a toda la creación piensa en lo que sería por ejemplo un tren podríamos decir que el hombre es como esa locomotora y que el resto de la creación es como los vagones de ese tren y por supuesto si la locomotora pierde el camino se sale de la carrilera se bota por un puente detrás va todo el tren la creación la creación está en una solidaridad misteriosa con la decisión del ser humano y por eso la falla del ser humano podemos decir que arruina la creación es una idea que de alguna forma aparece en el en la enseñanza de varios papas incluyendo el papa francisco el papa francisco le da cierta importancia a la ecología al medio ambiente a la que él llama la casa común y él dice nuestro egoísmo nuestra codicia está arruinando a la naturaleza podemos decir que en la ecología se nota muy particularmente lo que nos dice aquí la biblia se arruina el hombre se arruina la naturaleza se arruina el plan de la creación que dice el versículo 8 mas noé halló gracia ante los ojos del señor noé halló gracia ante los ojos del señor es decir en un mundo de maldad noé permaneció grato a dios en un mundo de pecado noé permaneció fiel a dios esto significa mucho porque nos dice que quiere decir buscar la voluntad de dios quiere decir que yo jamás podré tomar como pretexto jamás jamás podré tomar como pretexto el pecado del mundo hay un pasaje de la biblia de los evangelios concretamente en que jesús dice no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón tiene que ver con este pasaje noé estaba rodeado de maldad rodeado pero en un mundo de pecado noé bendito sea dios permaneció fiel en un mundo de pecado donde tantas cosas desagradaban y dice la biblia con un lenguaje antropomórfico entristecían a dios en un mundo donde tantas cosas entristecen a dios necesitamos los noé que permanecen fieles necesitamos los noé que a pesar de lo que haya afuera han aprendido la lección de cristo no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que viene de dentro es lo que viene de su corazón es lo que viene de su corazón entonces ya tenemos dos características de noé primero que es una persona recta pero segunda segunda característica es una persona independiente yo si que predico mucho esto a nuestra gente católica para que ustedes también lo prediquen a sus hijos por favor enseñen a sus hijos a ser independientes del mundo que todos mis amigos van a tal lugar esa no es una razón para que tú también vayas que todas mis amigas están en tiktok esa no es una razón para que tú estés no quiero decir que estés o que no estés sino cuidado que no sea simplemente que te están arrastrando porque luego un día todas tus amigas han abortado sigues tú entonces entonces noé era recto quería agradar a dios y agradaba a dios y además era independiente pero hay otras dos cosas que debemos aprender sobre noé mira cómo continúa el texto aquí nos hablan de noé noé andaba con dios nos hablan de la familia de noé muy bien mira el versículo 12 miró dios a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra el versículo 13 es clave entonces dios dijo a noé he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra y empieza a contarle el mandato que todos conocemos hazte un arca de madera de ciprés harás el arca con compartimientos y la calafatearás que es eso pues echarle brea para que esté impermeable la calafatearás por dentro y por fuera con brea y le da las medidas y le da las características del arca leamos el versículo 17 he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne todo lo que hay en la tierra versículo 18 pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú contigo tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos y de todo ser viviente de toda carne meterás dos de cada especie para preservarles la vida contigo macho y hembra donde se ve que la vida se preserva en macho y hembra bueno ahí puedes ver ese es el mandato de Dios fíjate como Dios le ordena lo que implica proteger la familia tercera característica de Noé mira es recto es independiente independiente del mundo es protector de la familia no es simplemente Noé métase usted en un arca y sálvese usted no es vamos a salvar la vida es protector de la vida y de la familia versículo 21 tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdalo todo alimento que se come y guárdatelo y será alimento para ti y para ellos y aquí terminamos en el versículo 22 así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado que otra característica entonces encontramos en Noé tal vez la que más brilla es obediente luego ya el capítulo 7 nos habla de cómo Noé entra en el arca entra en el arca tú y todos los de tu casa he visto que sólo tú eres justo delante de mí en esta generación entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos a un hombre que nos está enseñando cómo uno puede entrar en sintonía con la voluntad de Dios a ver cuántas enseñanzas nos dio Noé es un hombre recto es un hombre independiente del mundo es un hombre protector de la vida y de la familia y es ante todo un hombre obediente él quiere hacer el querer de Dios él tiene en su mente él tiene en su corazón hacer la voluntad de Dios repitamos ese resumen sobre Noé porque son lecciones que nos ayudan a llenar nuestras tinajas es decir a prepararnos para ver las obras grandes de Dios lecciones de Noé hombre recto independiente del mundo protector de la vida y de la familia obediente espero que estés escribiendo eso como me gusta decir escríbelo porque te conviene esa es la manera de avanzar en nuestra sintonía en nuestra comunión con la voluntad de Dios esa es la manera de llenar de llenar las tinajas vamos a ver otra historia otro personaje del que también aprenderemos unas cuantas lecciones son muchas vamos a aprender del capítulo número 17 del primer libro de Samuel en esta charla estamos con textos del antiguo testamento vamos con capítulo 17 del primer libro de Samuel primer libro de Samuel capítulo 17 cuál era el desafío que tenía Noé pues según vimos aquí el desafío de Noé estaba muy claramente expresado con estas palabras la maldad de los hombres ese era el desafío de Noé podemos decir que David también tuvo que enfrentar la maldad pero de alguna manera esa maldad estaba concentrada en un enemigo y el nombre lo recordamos muy bien Goliat primer libro de Samuel en el capítulo 17 nos presenta la manera como Goliat reta al ejército de Israel los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco que pertenece a Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos o sea que de nuevo tenemos batalla Noé estaba rodeado de la maldad de los hombres el pueblo de Israel estaba rodeado de los filisteos pero entre los filisteos hay un hombre un gigante que se llama Goliat observemos lo que se nos dice de Goliat de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gad cuya altura era de seis codos y un palmo eso equivale en las medidas actuales a casi tres metros de altura un absoluto gigante tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza llevaba una cota de malla y el peso de la cota era de cinco mil ciclos de bronce es decir una armadura pesadísima y nos siguen describiendo toda la fortaleza y todo el armamento de este gigante Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles para qué habéis salido a poneros en orden de batalla acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl escogeos un hombre y que venga contra mí si es capaz de pelear conmigo y matarme entonces seremos vuestros siervos pero si yo lo venzo y lo mato entonces seréis nuestros siervos y nosotros seréis de nuevo el filisteo dijo hoy desafío a las filas de Israel dadme un hombre para que luchemos mano a mano cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo se acobardaron y tuvieron gran temor es interesante en este pasaje darnos cuenta no solo de lo que nos puede acercar a la voluntad de Dios sino también de lo que nos puede alejar fíjate lo que dice aquí el versículo 11 estamos en primero Samuel capítulo 17 el versículo 11 dice cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo se acobardaron y tuvieron gran temor se acobardaron y tuvieron gran temor ahí tienes el problema receta que nos lleva lejos de la voluntad de Dios acobardarse y tener gran temor precisamente una de las cosas que hacen los enemigos del alma es tratar de acobardarnos algo así como vencernos primero en el ánimo para vencer en todo nuestro ser si tu enemigo logra robarte el ánimo te robó la victoria escribe esa frase si el enemigo te roba el ánimo o sea si te desanima que es desanimarse perder el ánimo si tu enemigo te roba el ánimo te robó la victoria escríbelo ahí tienes tu derrota ahí tienes ahí tienes tu desastre si tu enemigo te roba el ánimo te robó la victoria entonces eso era lo que hacía Goliat y eso es lo que hace también el mundo con nosotros es interesante ver como esto sucede en muchos campos de la vida humana y de nuestra sociedad muchos de los que estamos hoy aquí somos absolutamente pro vida totalmente pro vida y por eso mismo conocemos bastante bien los argumentos de los que son pro aborto a mi no me vengan a decir que ellos son pro choice o sea como a favor de la elección que la mujer elija es falso porque las mujeres abortadas nunca pudieron elegir nada o sea que no es la elección de la mujer eso es mentira aborto es asesinato pero a donde voy a que los abortistas dicen mira aborto va a haber de todas maneras la pelea la pelea es si queremos aborto ilegal que significa muerte para la mujer como si el otro no fuera muerte no la pelea es si queremos aborto ilegal o aborto legal con las condiciones higiénicas o sea las condiciones higiénicas para despedazar un feto un ser humano en crecimiento fíjate ese argumento ese argumento es para desanimarte para robarte el ánimo porque en el fondo lo que quiere ese argumento que es que tú digas ya perdimos la batalla contra el aborto ya no hay nada que hacer pues ya que va a haber abortos porque no vamos a poder impedir los abortos pues toca resignarse eso es lo que quiere el demonio que tú sueltes esa frase toca resignarse eso significa que ya perdiste te robaron el ánimo te robaron la victoria pero ahora viene la parte de David que fue lo que hizo David David era hijo del Efrateo de Belén de Judá Efrateo ¿de dónde viene eso? de Efratan David era hijo del Efrateo de Belén de Judá llamado Isaí otra traducción dice Gesé es más común en español llamarlo Gesé pero en ambos casos se trata de palabras que intentan captar el nombre hebreo ¿y qué pasó con David? que David era el menor de ellos lo dice el versículo 14 el menor de los hijos de Gesé versículo 14 mira David era el menor los tres mayores siguieron a Saúl esta es la historia de la familia de David y ahora mira lo que dice el versículo 16 durante 40 días el filisteo o sea Goliat vino mañana y tarde presentándose en desafío 40 días y eran grandes los insultos y eran grandes las amenazas que hacía el filisteo bueno David fue enviado por su padre tú lo puedes leer ahí completo no lo vamos a leer completo aquí el versículo 23 nos cuenta que David estaba allá en el campamento del ejército de Israel y ¿qué sucedió? mientras hablaba con ellos él estaba hablando allá con los soldados he aquí el campeón el filisteo de Gad llamado Goliat subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre huyeron de él y tenían gran temor date cuenta el que te roba el ánimo te roba la victoria los hombres de Israel decían habéis visto a ese hombre que sube ciertamente sube para desafiar a Israel el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate le dará su hija como esposa se entiende y hará libre en Israel a la casa de su padre entonces David se interesa por el caso tiene ahí una pelea con los hermanos que no es la que nos interesa en este momento había una mala relación entre David y el resto de la familia él era bastante despreciado realmente por su familia pero ¿qué pasó? aquí viene la parte más interesante la parte que tiene que ver con la voluntad de Dios David acepta el reto porque David dijo que él iba a atacar al filisteo yo creo que es bueno devolvernos un poquito mira dice el versículo 26 David habló a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? entonces David estaba dispuesto a dar la pelea David versículo 32 David dijo a Saúl no se desaliente el corazón de nadie a causa de él ¿te das cuenta cómo el problema está en el corazón? no se desaliente el corazón de nadie a causa de él tu siervo irá y peleará con este filisteo o sea que si la primera derrota está en el corazón la primera victoria está también en el corazón ¿y de dónde saca David esa fuerza? versículo 34 tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca versículo 36 tu siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones a los escuadrones del Dios viviente entonces ¿cuáles son las enseñanzas que nos deja David? lo que más destaca es que David tiene confianza en Dios nosotros debemos entender que el el demonio y el mundo y la carne nos quieren desanimados nos quieren derrotados es decir que ya antes de empezar la pelea ya seamos unos derrotados eso es lo que quiere el enemigo el enemigo lo que quiere es que tú ni siquiera pelees el enemigo lo que quiere es que tú digas no hay nada que hacer eso es lo que quiere el enemigo pero David está confiado en Dios primera característica segunda característica David conoce el poder de Dios ¿por qué? porque en el nombre de Dios ha vencido a leones y a osos David conoce el poder de Dios por eso uno tiene que conocer el poder de Dios ¿cómo conoce uno el poder de Dios? revisa tu historia en primer lugar revisa lo que Dios ya ha hecho por ti repásalo en tu corazón esa es la primera lección pero es que además nosotros pertenecemos a un pueblo santo mis hermanos nosotros podemos también revisar lo que Dios ha hecho por su pueblo y ¿sabes dónde se nota más? en las vidas de los santos las vidas de los santos son como páginas del evangelio en el libro de la historia entonces David estaba confiado en Dios porque era conocedor de su poder además y esta característica no es pequeña David está a gusto con Dios ¿sabes una cosa? hay dos títulos que la Biblia le da a David el más frecuente por supuesto es Rey él es como el modelo del Rey modelo tan importante tan importante que cuando los judíos esperaban luego al Mesías el título que le daban era hijo de David o sea que el título más importante de David es el de Rey pero a David también se le conoce como cantor como poeta cantor y poeta del Señor él es el que compone salmos himnos alabanzas y sabes una cosa cuando tú utilizas una guitarra ¿qué es lo primero que tienes que hacer? afinarla ¿no es verdad? es lo primero que tienes que hacer afinar la guitarra y a medida que vas afinando tu guitarra y estoy seguro que con experiencia cada vez la afinas mejor suena más bella y más bella hay una mejor armonía mira tu alabanza tu adoración tu acción de gracias tu corazón entregado a Dios te hace mucho bien porque infunde en ti su espíritu de amor y porque también te afina la guitarra eres tú y las cuerdas de tu alma tienen que ser afinadas la alabanza la adoración la contemplación afinan tu corazón para que estés en sintonía sabes de dónde viene la palabra sintonía significa en el mismo tono la sintonía con Dios es importante es importante la adoración la contemplación la alabanza porque todo ello hace que tú puedas entrar en sintonía con Dios entonces cuáles son las grandes lecciones de David que es un hombre confiado en Dios porque conoce su poder y porque está a gusto con Dios y por lo tanto está en sintonía pasemos brevemente a nuestro último ejemplo que es el profeta Jeremías nos encontramos esta vez en el capítulo 15 por favor Jeremías capítulo 15 te estás dando cuenta que los ejemplos que te estoy dando son de personas que tuvieron grandes dificultades cuál fue la gran dificultad de Noé el mundo está lleno de maldad cuál fue la gran dificultad de David hay un filisteo gigante fuerte y blasfemo cuál fue la gran el gran enemigo de Jeremías incluso su propio pueblo mira lo que leemos en el versículo 10 hay de mí madre mía se está quejando Jeremías porque me diste a luz como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra no he prestado ni me han prestado y todos me maldicen estaba rodeado de enemigos porque a Jeremías le tocó enviar un mensaje dar un mensaje profético un mensaje que la gente no quería oír y cuál era ese mensaje consistía en dos cosas primero que hay que salir del pecado eso se llama conversión y segundo que el pecado siempre tiene consecuencias y lo mismo en nuestra época que en época de Jeremías estos son mensajes que la gente no quiere oír que hay que salir del pecado y por qué usted quién es para mandarme a mí váyase con su religión a la porra que el pecado tiene consecuencias por qué cómo así yo veré qué hago y aún algunos de los que creen en Dios dicen no Dios no castiga no dice que Dios es misericordioso y entonces ponen entre comillas a pelear la misericordia con la justicia en Dios pero cuál es la característica que queremos destacar de Jeremías que estaba en esta situación tan difícil tan complicada sabes que vamos a destacar lo que aparece un poquito más adelante en el capítulo 15 dice aquí Jeremías esto es esto es muy bello mira a ver dónde está aquí está mira es que quiero el versículo exacto Jeremías capítulo 15 versículo 16 cuando se presentaban tus palabras yo las comía tu palabra era tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón porque se me llamaba por tu nombre Señor Dios de los ejércitos no me senté en la asamblea de los que se divierten ni me regocijé a causa de tu mano solitario me senté porque de indignación me llenaste ahí está el drama de Jeremías Jeremías capítulo 15 versículos 16 y 17 entonces cuál es el secreto de Jeremías y cómo Jeremías llenó las tinajas cómo lo hizo cuando se presentaban tus palabras yo las comía hay incluso una traducción en otra Biblia que dice yo las devoraba como el que tiene mucha hambre y puede comer algo que le gusta que le fascina y devora esto es lo que nos acerca la voluntad de Dios devorar su palabra primera lección primera lección pasar por encima de lo probio segunda lección dejarnos seducir por el Señor tercera lección Jeremías es el que fue seducido por el Señor como tarea busca aquel pasaje tan bello en el que él dice me sedujiste Señor y yo me dejé seducir entonces Jeremías nos muestra cómo entra uno en la ruta del Señor uno entra en la ruta del Señor a través de qué a través de devorar la palabra hay que meterse en la palabra recuerdas cuando Cristo dijo a los apóstoles ustedes ustedes están ya limpios por las palabras que les he dado la palabra te va limpiando va quitando dentro de ti aquello que estorba la palabra de Dios llegando a tu vida quita aquello que estorba aquello que te separa del Señor dime una cosa con sinceridad ya desarrollaste el buen hábito de leer con amor y meditar cada día un pasaje de la Biblia antes hablábamos de cómo David al igual que una guitarra se sintonizó con Dios sabes cómo es la afinación en la mayor parte es recibir la palabra bueno ahí están estas preciosas lecciones de Noé de David y de Jeremías que nos enseñan cómo podemos prepararnos para los grandes milagros del Señor no podemos perder esta enseñanza preparemos nuestras tinajas porque Dios tiene mucho pero mucho para darnos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén